En la mañana de hoy, en el establecimiento penitenciario y carcelario de Barranca Bermeja, se dio inicio al primer torneo de banquitas, donde participan internos del patio 1, del patio 2 y del patio número 3. El capitán, director de la cárcel, a propósito de este evento deportivo. Este torneo nos implica bajar enormemente los índices de estrés que maneja la población privada de la libertad. Nos implica manejar unos ambientes diferentes, donde los muchachos van a compartir, van a sacar un poco de esa energía, de esa basura emocional que de pronto mantienen ahí en sus mentes, en sus organismos, en sus cuerpos, y la van a sacar. Se van a transformar en unas personas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, una mejor convivencia, unas mejores condiciones de sociabilidad aquí en el interior del establecimiento. Contento, se mostraron los internos de los diferentes patios. Son 480 internos que se encuentran aquí, en este establecimiento penitenciario, y la capacidad es para 200 personas que pueden vivir en este establecimiento, en esta cárcel de Barranca Bermeja. Ellos opinaron acerca de lo que es el inicio de este torneo de banquitas. Me parece excelente que esté pasando esto aquí en la cárcel de nuestra ciudad. Nosotros jugamos todos los viernes, estas dos semanas atrás de Mugao, jueves y viernes, para sacar los mejores pelados que tenemos en el patio, y ahí conformamos los tres equipos que tenemos. Vamos a dar la pelea, vamos a dar la batalla en la cancha, vamos a dar todo. Juego limpio es lo que le pedimos a nuestros compañeros, ya eso está hablado para jugar, juego limpio. Equipos como el Real Madrid, Manchester City, Manchester United, la Juventus, son los que cada martes y jueves se darán disputa en este patio, en el número uno y en el patio número dos. ¿Cómo conformaron los equipos? Aquí está uno de los internos. Pues lo personal, bueno, porque uno se rosaliza más con la gente, uno a veces aquí no tiene tiempo ni, porque no hay cómo uno divertirse, ¿verdad? Y pues esto aquí lo ayuda a uno para cambiar, para salir del estrés que tiene uno aquí, de la monotonía diaria. Y pues bueno, que sigan viniendo a traernos estas actividades, porque de verdad es bueno para la salud uno también, porque aquí sinceramente hacemos deporte los viernes, o sea porque mucho hacinamiento y no podemos de pronto tener ese espacio, pero con esta oportunidad que nos están dando, de pronto sí, o sea tenemos más, la mente más distraída en otras cosas, y no estamos pensando en otras cosas de pronto, pensar cosas de pronto que, ah, que vamos a salir de aquí a hacer lo malo. No, nos estamos rehabilitando como personas que somos, y bueno, bien por los patrocinios que están dándonos. Para el 26 de septiembre se tiene prevista la final de este torneo, que será en el patio número dos, el día que se celebra la fiesta de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. Con la cámara de Luis Rangel, un informe para Enlace Noticias, desde el establecimiento penitenciario y carcelario de Barranca Bermeja, Luis Alfonso Molina.